Música 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 Dece ir a mi vez y te lo vas a ver Yo no sabía decirle en precise No sé si me deseé tan bien ¿No sé si me quedó a mi vez y te lo vas a ver? No sé, no sé, qué estás buscando Ya ves, no sé No sé, no sé, qué estás buscando Mi amor, yo te quiero tanto Yo te estoy buscando Ya ves, no sé Mi amor, yo te estoy privado Para que la triste, si no me importa Si me haces conmigo Ay amor, ay amor, ¿cómo puedo ser? Para estar en tu piel, no puedo ver Ay amor, ay amor, ¿qué piensas? Para estar en tu piel, no puedo ver Ay amor, ay amor, ¿cómo puedo ser? Para estar en tu piel, no puedo ver Ay amor, ay amor, yo quiero ser Como el viento que no puedo ver No sé, lo que estás buscando Ya ves, voy a lo que sé ¿En quién estarás pensando? No puedo ver, no puedo ver No sé, no sé, qué puedo ser ¿En qué sé, qué estás buscando? No sé, qué estás buscando Mi amor, lo que quiero tanto Lo que estoy buscando Yo tengo que ver Ay amor, yo te estoy privado Para que la triste, si no me importa Si me haces conmigo Ay amor, ay amor, ¿cómo puedo ser? Para estar en tu piel, no puedo ver Ay amor, ay amor, yo quiero ser Como el viento que no puedo ver Ay amor, ay amor, ¿cómo puedo ser? Para estar en tu piel, no puedo ver Ay amor, ay amor, yo quiero ser Como el viento que no puedo ver Ay amor, ay amor, ay amor, yo quiero ser